Hola mis amores, como se encuentran en el día de hoy? Bienvenidas al canal nuevamente. En el día de hoy chicas les traigo otro videito más para ustedes de algunas combinaciones que ustedes pueden utilizar con enterizos cortos chicas. En el día de hoy les traje muchas variedades y estilos y colores de enterizos cortos. Ustedes pueden coger ideas de los colores que se están usando, los estampados que se están usando, los diseños que se están usando también. Traje muchas variedades de enterizos chicas. Así que espero que el videito que yo hice hoy les guste y que ustedes puedan ver todo el video para que puedan coger ideas de todos los enterizos que a ustedes les guste, que se quieran poner los enterizos de los colores que a ustedes les gusten y de los estampados también. Y de lo que yo más traje en el día de hoy chicas son de los estampados de flores porque como siempre esos son los estampados que más están usando en esta temporada. Que hay muchas variedades de estampados de diferentes colores, pero los de las flores son los que siempre ganan en todo chicas. Así que mis amores, espero que el videito que yo hice hoy les guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.